Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , de este año. Nosotros siempre tenemos una colaboración excelente con todas las instancias de la Armada, con la DIRNEA, con el INOCAR, con la DIGEIM y también en la preparación de las políticas antárticas. Por ello, mis felicitaciones. Hemos esta mañana enviado ya un tuit que espero que lo retweeten de saludo a la DIGEIM y especial saludo al contraalmirante Merlo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Embajadora María Gabriela Troya, subsecretaria de Soberanía y Relaciones Vecinales de la Cancillería. Le recordamos a los participantes que deben silenciar sus micrófonos. A continuación, le damos la palabra al señor contraalmirante John Merlo León, director general de Intereses Marítimos. Permiso mi almirante Gines, señor embajadora Gabriela Troya, señores almirantes de Servicio Activo y Pasivo, señores oficiales de la Armada, estimado Galo Carrera, gracias por su participación el día de hoy. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los destinos de los océanos y la humanidad están cada vez más entrelazados. Toda vez que los bienes y servicios generados en el océano se constituyen en el equivalente a una de las economías individuales más grandes del mundo. En nuestro país, las cifras del Banco Central del Ecuador indican que la mayor parte del incremento en el valor agregado bruto del año 2019 corresponde a actividades relacionadas a la gestión marítima. Por esta razón, es tan necesaria la visión marítima estatal, que permita comprender que el espacio geográfico en el que se proyectan los intereses marítimos estatales tienen un alcance global. Y en ese gran espacio marítimo lleno de oportunidades, el Ecuador debe tener la capacidad de gestión adecuada en función de las políticas públicas establecidas para el ámbito marítimo. Cualquier lugar en el mundo, incluida la Antártida, en donde se realicen actividades que influyan a la economía de nuestro país y que afecten o beneficien al presente y futuro de nuestros conciudadanos, debe ser de interés estatal. Consecuentemente, con lo indicado, corresponde el fortalecer con un enfoque de gestión integral al Comité Institucional del Mar, Interinstitucional del Mar. El desarrollar en su seno una estrategia marítima nacional que articule las políticas nacionales oceánicas y costeras, así como el formular la política antártica ecuatoriana y el presentar y materializar la extensión de la plataforma continental. Elementos claves para el futuro marítimo del Ecuador, en los que se encuentra trabajando la Armada del Ecuador a través de la Dirección General de Intereses Marítimos con el AINCO establecido desde su creación en el año de 1977. Son 43 años de trabajo constante para la proyección de los intereses marítimos nacionales en beneficio del Ecuador y sus ciudadanos. La conferencia del día de hoy es un paso más en la construcción de ese Ecuador marítimo soñado. Y qué mejor forma de hacerlo en nuestro aniversario que con la conferencia magistral del señor Galo Carrera, experto en demarcación del mar. Gracias. Agradecemos la participación del señor contraalmirante John Merlo León, Director General de Intereses Marítimos. A continuación tenemos la conferencia sobre el proceso de aplicación del artículo 76 de la Convemar para la extensión de la plataforma continental, la cual será presentada por el señor Galo Carrera Hurtado. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. El señor Galo Carrera disertará el tema mencionado durante 30 minutos. Una vez terminada la conferencia, se procederá a un número de preguntas, para lo cual las personas que deseen hacer preguntas podrán usar el chat de esta aplicación. A continuación, la hoja de vida del señor conferencista, señor Galo Carrera Hurtado, cónsul honorario de México en Canadá. El señor cónsul es experto en demarcación marítima de las Naciones Unidas en el derecho del mar. Expresidente de la Comisión de Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Miembro honorario del Comité para el Sistema de Referencia Geodésico para América del Sur. Asesor del Comité Internacional para la Protección de Cables Submarinos. Posee un total de más de 190 publicaciones y ponencias impartidas en conferencias internacionales, seminarios y cursos llevados a cabo en los cinco continentes. Y ha participado con presentaciones en más de 100 reuniones, convenciones y simposios internacionales en diversas partes del mundo de 1977 al 2020. dejo con ustedes al señor expositor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla con la esperanza de que todo funcione bien. Por favor, sean tan amables de avisarme si efectivamente... Señor expositor, su presentación es visible. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias a las autoridades del gobierno de Ecuador por permitirme el privilegio de participar en este evento. Feliz aniversario a la Dirección General de Intereses Marítimos, autoridades de la Armada de Ecuador, autoridades de la Cancillería ecuatoriana, público en general que nos acompaña. Entiendo que tenemos participantes de instituciones académicas de la sociedad civil ecuatoriana. Bienvenidos todos acerca de este tema. Primero que nada, aquí lo que me parece a mí muy importante destacar es que este es un tema, como ya se ha semblanteado por las autoridades de la Armada ecuatoriana y la Cancillería, un evento de trascendental importancia para los ecuatorianos, para el pueblo ecuatoriano, en la historia. Esto es extender la plataforma continental más allá de las 200 millas es un beneficio que no está disponible a estados que no son estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este beneficio, este derecho con las obligaciones y las responsabilidades que trae, no es parte del derecho internacional consuetudinario. Esto es parte solamente del derecho codificado y hasta el momento ha sido solamente ejercido por estados que son estados partes de la Convención. Es algo que se hace una sola vez en la historia, que no es repetible y que sin embargo acaba siendo final y vinculante para Ecuador y para los otros estados. Es algo que se hace una vez en la historia y va a trascender a las siguientes generaciones. Simplemente para darles una breve idea, nosotros en todos los países o en la mayor parte de los países del mundo con contadas excepciones, invertimos una gran cantidad de recursos para proteger el territorio nacional a lo largo de la historia. Y en muchos países, desgraciadamente, hemos tenido necesidades de defenderlo, en ocasiones hasta con las armas. Este es un proyecto en el que de manera pacífica, de manera civilizada, de manera conforme al derecho internacional, por primera vez en la historia se puede adquirir derechos exclusivos de exploración y explotación de recursos naturales en el fondo y el subsuelo marino por la vía pacífica, más allá de las 200 millas hasta las que llega la zona económica exclusiva. El régimen de plataforma continental incluye las 200 millas y en casos específicos como el que vamos a ver, Ecuador puede hacerlo. Entonces, lo que yo quiero hacer es decirles cuál es el contenido de mi presentación. Primero que nada, y quiero ser capaz de verlo en ambas pantallas, Sí, ahora sí ya puedo hacerlo. Voy a hablar del desarrollo histórico de la plataforma continental en la ciencia y en el derecho, para evitar confusiones, porque el mismo término es utilizado en dos contextos diferentes. El desarrollo histórico de la plataforma continental culmina en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y es denominada por la comunidad internacional, los gobiernos del mundo, políticos, juristas, como una constitución para los océanos. Realmente involucra, mucho más allá que la plataforma continental, es el marco de referencia legal que nos permite establecer un régimen jurídico, pacífico, cooperativo en la administración de los recursos de los océanos al futuro. En particular, vamos a hablar de la parte 6 de la Convención, que se refiere al régimen jurídico de la plataforma continental. En esa parte, existe una serie de artículos, de 76 a 82, y nos vamos a enfocar en el artículo 76, que es el que determina, el que nos da la definición de la plataforma continental y nos permite determinar con precisión y con certeza sus límites exteriores. Vamos a hablar de los estados que han hecho ya presentaciones a la Comisión, la experiencia que tienen tanto los estados como la Comisión en la consideración. Pero a mí me pareció, en esta presentación del día de hoy, hacerlo enfocándose al ejercicio que ocupa a Ecuador y a Costa Rica en este momento. Ustedes habrán escuchado a la embajadora Troya hacer referencia al hecho de que los dos países están trabajando activamente con el objetivo de terminar una presentación, la primera presentación conjunta parcial de la extensión de su plataforma continental. Esa es una presentación conjunta y vamos a ver cuáles son las peculiaridades de ese tipo de presentaciones. Vamos a hablar también de los asesoramientos que han estado, han sido proporcionados a los estados ribereños como Ecuador, como Costa Rica, en presentaciones parciales, presentaciones conjuntas o presentaciones unilaterales. Vamos a hablar también de algo que a menudo no se hace en muchos países y que es normalmente la adquisición de derechos y de recursos ocupa un papel muy importante en la consideración de preparación de presentaciones y sobre todo en lo referente a la elaboración de legislación nacional. Ya varios países en el mundo cuentan con una legislación actualizada nacional que les permite adquirir derechos exclusivos y soberanos de exploración y explotación más allá de las 200 millas bajo el régimen de la plataforma continental. Lo que a menudo se ignora en la mayor parte de los casos hasta la fecha es que hay otro artículo, el último en la parte 6 de la convención, el 82, que se refiere a la obligación que los estados tienen de pagar cierta cantidad de regalías muy pequeñas en cuanto a los recursos minerales, no los recursos vivos, exclusivamente los recursos minerales, que se extraen en los años en los que va a llevarse a cabo la exploración de esos minerales a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Entonces, ese es el contenido de la presentación. A mí me parece muy importante destacar, particularmente para aquellos que no son juristas, aquellos que son técnicos, científicos, ingenieros, que el concepto de plataforma continental no nace en el derecho. No es una definición que haya sido creada jurídicamente. Por el contrario, es un término que nace a finales del siglo XIX en la ciencia. En particular, en las exploraciones que se llevaron a cabo por un navío llamado Blomar Challenger a finales del siglo XIX. Y en el reporte que hace, fue el primer levantamiento batimétrico de índole mundial, en donde empezamos a verdaderamente querer tener una idea de cuál era la profundidad de los océanos en diversas partes del mundo, más allá de las propias márgenes continentales de cada país. Y en ese contexto, ustedes verán esto, yo estoy tratando de enfocar en este cuadro rojo, el área en donde por primera vez en inglés se empieza a hablar de la plataforma continental. Y en inglés, cito, dice, descubrimos que este perfil, el que está en la figura, es el que encontramos a menudo en varias partes del mundo. Y particularmente cuando viajamos a África, encontramos que había esta parte a la que vamos a llamar, dicen en inglés, Y entonces tenemos ese reporte de John Murray en 1892, que por primera vez le da nombre a lo que en geología, en geofísica, en las ciencias del mar, en las ciencias de la tierra, denominamos como plataforma continental. Quiero aclarar que la plataforma continental en esta figura es el área en negro, no el área en gris. Es exclusivamente la parte somera, que llega hasta una profundidad aproximadamente de 200 metros. En aquella época, las unidades de profundidad que se utilizaban eran las brasas, en inglés fadom, aquellos que quieran saber de dónde viene la palabra fadom, viene del noruego, viene del lenguaje de vikingos, en donde una brasa era un abrazo, era abrir los dos brazos para abrazar a alguien, y esos 1.8 metros era el abrazo de un vikingo, para que tengan una idea de dónde vienen esas unidades. Este es el barco, el HMS Challenger, que participó en varias batallas, incluso en un momento de ocupación peleó en costas mexicanas, en la costa del Golfo de México contra el gobierno de México, y aparte de ser un barco de batalla, fue después reclutado como un barco de investigación científica, y aquí vemos que empieza ya a describirse en este reporte la plataforma continental como el fondo del océano, realmente cercano a la costa, solamente con una profundidad de 100 brasas, o 100 fadoms, le llaman en inglés ellos. Bueno, aquí vamos a entender qué es margen continental desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista geomorfológico, desde el punto de vista científico. La plataforma continental es solamente el área que se ubica entre la línea de costa y la rompiente, desde el punto de vista científico. La margen continental, por otra parte, incluye el talud continental y contiene también la imersión continental. Yo aprovecho esta oportunidad para identificar el pie del talud continental, que es el punto que divide el talud y la imersión continental, porque después veremos que ese fue el punto de referencia que utilizó la tercera conferencia sobre el derecho del mar, que se llevó a cabo entre 1973 y 1982, para determinar varias de las fórmulas a partir de las cuales se podría determinar el límite exterior de la plataforma continental. En otro contexto jurídico que ya no coincide con el de la plataforma continental en el contexto de las ciencias. Cuando muchos de nosotros estudiamos geología marina y geofísica marina, en nuestros años mozos, estudiamos eso en libros como el de Francis Shepard de 1973, en donde realmente se hacía el énfasis en márgenes continentales pasivas y los procesos sedimentarios que las acompañan. A ustedes, mejor que a nadie, en Ecuador deberán de tomar en cuenta que la margen continental de Ecuador no es pasiva. Es al contrario, una de las márgenes activas en el anillo de fuego a lo largo del Pacífico y cuando hablamos de la extensión de la plataforma continental, lo estamos haciendo en el caso de Ecuador, a partir de las Islas Galápagos y a partir de Costa Rica, a partir de la Isla de Cocos. Bueno, desde esa época ha habido una gran evolución en lo que se refiere en la ciencia a qué es una margen continental. A la izquierda, en la figura en la parte de la izquierda, estoy mostrando la evolución de nuestra forma de pensar acerca del desarrollo científico de las márgenes continentales. Ustedes, voy a regresar a la transparencia anterior. Vean este concepto tan sencillo, tan simple. Este modelo, en los 70's, fue el que utilizó la tercera conferencia sobre el derecho del mar. Entonces, si cualquiera de ustedes era un miembro de una delegación que estaba asesorando a los diplomáticos ecuatorianos que estaban participando en esa tercera conferencia, pues este era el panorama que ustedes les estaban planteando. Cuando alguien se refiere a la rompiente, ese es a punto de 200 metros o de 100 brasas, que son 180 metros, pero aproximadamente son las mismas. Ese es el pie del tablón continental. Cuando hablan los irlandeses, cuando hablan los americanos, cuando hablan diferentes delegaciones, los soviéticos en aquella época, etcétera, estos eran los elementos que los estábamos discutiendo. Ahora estamos implementando esas ideas con el conocimiento que se está mostrando en esta figura. Nuestro entendimiento del desarrollo geológico y geofísico de las márgenes continentales en el primer cuadro es el que teníamos en los 70s y los 80s. Y después, en el segundo cuadro, cómo va evolucionando a los 80s y 90s y luego de los 90s a 2000 y luego de 2000 a 2010. Y hemos encontrado que las márgenes continentales son estructuras geológicas y geofísicas muchísimo más complejas a las que ahora y ustedes y nosotros tenemos que conformar este nuevo conocimiento al esquema original, sencillo, fácil, que simplemente hablaba de plataforma, salud y emersión. Obviamente, esta es una situación muchísimo más compleja. Cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental es electa en 1997, es uno de los tres órganos creados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, junto con el Tribunal sobre el Derecho del Mar, y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El primero con su sede en Hamburgo, el segundo con su sede en Jamaica. La Comisión tiene su sede en Nueva York, en las oficinas del Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, la Comisión es electa en 1997. Lo primero que hace la Comisión es decir cómo vamos a reconciliar el conocimiento que tenemos y cómo vamos a ir reconciliando el conocimiento científico que tenemos y que vamos a seguir adquiriendo con aquel esquema tan sencillo y simple que se había preparado en 1973, en la década de los 60s y los 70s y por ello se crearon las directrices científicas y técnicas. Para divulgar el conocimiento de las directrices científicas y técnicas, la División de Asuntos Sociánicos y Derechos del Mar de las Naciones Unidas invitó a dos científicos, un colega noruego, Harald Brecke, y a su servidor para preparar el manual que está a la derecha. Y ese manual que está a la derecha que está disponible como un libro de cientos de páginas, es uno de esos libros que cuando termina uno su presentación sirven sirviendo para detener la puerta más pesada para que no se abra, es prácticamente la divulgación de esas directrices científicas y técnicas. Ese manual fue el que se utilizó cuando dimos el curso de capacitación para los expertos no solo ecuatorianos, sino de la regional en Guayaquil en el pasado. O sea, ya este curso ya se dio en Guayaquil en el pasado. Bueno, vamos a hablar ahora de dónde viene esto en el derecho internacional. Y el derecho internacional para ser sinceros simplemente se apropia del término plataforma continental y en principio sí considera que la plataforma continental tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista científico coinciden. Y estos son algunos de los elementos más importantes en lo que se refiere a su desarrollo. desde 1942 y solamente vamos a identificar algunos de estos elementos con interés. No los voy a aburrir con el desarrollo de la plataforma continental. Esto es un tema muy grande, muy profundo en el que hay muchísimo que decir. Pero simplemente para el objeto de esta presentación voy a resaltar algunos elementos. Uno es el tratado de 1942 todo el mundo cree que en el derecho internacional la plataforma continental nació en alguna convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. No, no fue así. Nació primero como un elemento a tratar en el tratado de 1942 entre Venezuela y Reino Unido en la delimitación marítima que llevaron a cabo en el Golfo de Paria. Por primera vez empezaba a ver el interés de exploración y explotación de recursos petroleros en esa zona y tuvieron que llegar a una delimitación. Después hubo las proclamas del presidente Truman en 1945 y vemos a ver que hay muchos países que una vez que hace eso los Estados Unidos también sigue en ese periodo. Ecuador en particular en 1951 declara por primera vez la plataforma considerada. Esta sería una buena pregunta para examen dentro de la Armada y en relaciones exteriores en la Cancillería pero también en las universidades de Ecuador. ¿Cuándo Ecuador declara su plataforma continental por primera vez? Bueno, pues lo hace en 1951 y después viene desde luego la importantísima declaración de Santiago hasta las 200 millas náuticas sin declararlo como plataforma continental propia. Después existe una serie de desarrollos entre 1956 y 58 que culminan en la Convención de Ginebra sobre la plataforma continental. Esta es una fotografía del canciller venezolano que negoció exitosamente como parte de ese acuerdo la frontera con el Reino Unido y definen por primera vez la plataforma continental. Yo quiero aclarar que esa negociación se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y durante esa Segunda Guerra Mundial era muy importante para el Reino Unido que todas las negociaciones no le fueran tuvieran un efecto negativo en el combate que estaba llevando a cabo en aquella época. En aquella época el gobierno de Venezuela logró reintegrar como parte de las negociaciones una isla importante a Venezuela y determinar una frontera. fue una gran negociación por parte de Venezuela con el Reino Unido en aquella época. Y después vienen las famosas proclamas del presidente Truman de 1945 en donde por primera vez ya un gobierno está diciendo vamos a tener derechos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales en el suelo y en el subsuelo marino. Aquí yo quiero hacer una aclaración originalmente cuando esta iniciativa es parte de una historia realmente en la idea de extender la jurisdicción nacional más allá del mar territorial viene desde finales del siglo XIX o sea esto no está sucediendo aquí por primera vez yo sé que muchos libros de texto hacen referencia a la proclama como aquella generadora de derechos y todos nos sumamos a ella esta es simplemente la culminación jurídica en los Estados Unidos de América de un movimiento que ya se había estado gestando en varias partes del mundo existen otras declaraciones como la de Argentina y los académicos y juristas argentinos en donde empezaron a jugar con la idea de una plataforma epicontinental no una plataforma continental sino una plataforma epicontinental en donde hubiera derechos no solamente sobre el suelo y el subsuelo marino sino sobre la columna de agua como lo entendemos bajo el régimen de la zona económica exclusiva la idea original del secretario del departamento del interior que le dio la idea a Roosevelt no fue Truman fue a Roosevelt al que le presentó la idea de decir tenemos que proteger la pesquería de Alaska y tenemos que proteger nuestra pesca del pacífico porque las naves japonesas y de otros países están viniendo a tomar ese recurso era que el presidente Roosevelt de hecho hiciera una proclama que protegiera esa pesca y el presidente Roosevelt le da el encargo al departamento de estado que es el equivalente al departamento del interior y departamento de relaciones exteriores en otros países que se conjugan los dos en una sola institución para que empiece a formar el documento que va legalmente a hacerse en forma de proclama y entonces se encuentran ellos con un dilema muy interesante y ese dilema muy interesante es que pues por una parte quieren proteger su pesquería pero por otro lado ellos mismos tienen intereses de pesca en las aguas de otros estados chile ecuador perú méxico la margen del pacífico siempre fue de mucho y no solo en esas partes entonces ellos tuvieron el reto de tener que conciliar la protección de su propia pesca y sus intereses de flotas de largo alcance de pesca en otros estados y la solución a la que llegó el departamento de estado fue hacer dos proclamas separadas una la proclama sobre protección de pesca costera en donde ya no se declara los intereses pesqueros bajo el régimen jurídico de la plataforma continental sino que simplemente se habla de acuerdos bilaterales a partir de los cuales esa pesca se va a llevar a cabo y por lo tanto intentan ellos con ese documento proteger la pesca de Alaska y de las costas del pacífico de Estados Unidos de la llegada de otros barcos para hacerlo y también declaran la plataforma continental pero solamente por el suelo y el subsuelo marino para proteger los intereses petroleros para proteger los intereses mineros que pudieran existir en aquella en aquella época desde luego Ecuador hace su su proclama en 1951 después hubo otros desarrollos de 1956 a 1958 empieza a ver otras sugerencias en donde va más allá de los 200 metros de profundidad en donde empieza a hablarse de los lugares donde se permita la explotación de los recursos naturales esto todavía no es derecho internacional esto es simplemente una propuesta una resolución una recomendación que hace una conferencia especializada interamericana para avanzar el desarrollo progresivo del derecho internacional esto ustedes sabrán que para la preparación de la primera conferencia sobre el derecho del mar los estados las naciones unidas encargó a la comisión de derecho internacional que llevar a cabo un estudio en otras palabras un borrador de convenciones y para esos efectos la plataforma continental designa hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permite esto que quiere decir que ya se cambia de criterio hasta en el borrador de lo que eventualmente como veremos posteriormente se transformó en la primera convención sobre la plataforma continental a partir de la primera conferencia sobre el derecho del mar ¿qué quiere decir esto? que ya el concepto jurídico de plataforma continental se separa del concepto científico rigurosamente establecido en donde llegábamos exclusivamente hasta 200 metros o hasta donde estuviera la rompiente pero no muy lejos de esas 200 metros es una profundidad somera en términos de los océanos como ustedes saben y llegamos a la primera conferencia sobre el derecho del mar que se celebró en Suiza en Ginebra en 1958 en donde el trabajo latinoamericano tuvo un impacto muy grande ustedes recordarán que esta fue una conferencia interamericana que se llevó a cabo en este continente y nuestros países han jugado un papel importantísimo en lo que se refiere al desarrollo del derecho internacional del mar y llegamos al artículo 1 de la convención de la plataforma continental en donde se define como los 200 metros o donde se puede ver el criterio de que ahora llamamos de explotabilidad después de 58 hay toda una serie de desarrollos que van desde 1960 hasta 1973 en donde lo que sucede es lo siguiente el régimen jurídico de la plataforma continental protege nuestros derechos en los recursos naturales vivos y no vivos en el fondo marino en el suelo marino y en el subsuelo pero no dice nada acerca de la columna de agua eso todavía puso en ventaja una ventaja muy grande a flotas pesqueras de largo alcance de diversos países para llegar a pescar cerca de nuestras costas obviamente esa fue una situación difícil una situación que nos puso en contra de muchos estados que tenían esos intereses de pesca de largo alcance y fue una lucha muy grande desde 1960 hasta 1973 para que los estados pudieran generar el acuerdo pudieran hacer la diplomacia necesaria pudieran formular los argumentos legales necesarios para extender los derechos en el derecho internacional en el derecho internacional yo estoy muy consciente de que esta conferencia se está dando en Sudamérica en donde países como Perú Ecuador y Chile hicieron su declaración de Santiago y por aquí y aquí vale recordar que esa corriente de Humboldt que nos dio las 200 millas fue la que definió ese espacio ese marismo que heredamos que adoptamos que nos robamos para incorporarlo después como límite exterior de la zona económica exclusiva entonces mientras que esas son declaraciones unilaterales y hechas en forma combinada por los tres estados en el derecho internacional no existía una sola convención en donde hubiera un acuerdo general que eso podía llevarse a cabo tomó desde 1960 hasta 1973 una serie de acuerdos fue una diplomacia lenta tortuosa en donde muchos países Venezuela Colombia Argentina México y luego los países africanos pero desde luego no solo estos que estoy contando Latinoamérica en general Brasil también y África empiezan a crear una arquitectura diplomática en momentos en que hay países que están adquiriendo su independencia por primera vez recuerden que en la década de los 60s y los 70s es cuando varios países salen del colonialismo se hacen países independientes y por primera vez dicen quiero tener voz y voto en cuestiones de jurisdicción marítima y entonces esos países que no habían participado en la primera conferencia sobre el derecho del mar en 58 y no participaron en la segunda en 60 pero a partir de 1960 adquieren su independencia quieren tener voz y voto en cuanto a cómo decidir el futuro de los océanos en el mundo entero y eso se orquestó en este proceso de entre 1960 y 1973 no los voy a aburrir con esto simplemente para esto no es una prueba de lectura por cierto no traten de leer los textos que están allí simplemente quiero destacar los párrafos 19 y 95 del caso de la plataforma continental de 1969 que fue crucial para definir el ámbito jurídico de la plataforma continental hasta esa época y también quiero hablar de la conferencia especializada de países del caribe que se llevó a cabo a través de la declaración de santo domingo pero la parte donde ya la batalla se da es en la tercera conferencia sobre el derecho del mar la tercera conferencia sobre el derecho del mar es probablemente la convención que ha sido preparada con más conciencia con más dedicación que tomó cerca de 10 años para llevarse a cabo en 11 periodos en ocasiones con sesiones continuadas resumidas que siguieron después entonces algunas de esas como el sexto octavo noveno del séptimo al decimoprimer periodo de sesiones no solamente hubo una sesión sino la continuación de la sesión ese mismo ese mismo año en el desarrollo de la plataforma continental hay dos etapas muy importantes primero en el tercer y cuarto periodos se empezó a discutir muy activamente pero muy muy activamente si si la plataforma continental debería de redefinirse para incluir la columna de agua y nos deshacíamos del nombre plataforma continental y se la dejábamos a los científicos y nosotros íbamos a llamar esto o mar patrimonial o zona económica exclusiva una o el otro pero 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 ya no iba a haber plataforma continental por otra parte otro grupo de estados dijo no vamos a preservar el concepto de plataforma continental tal y como está en derecho internacional y vamos a crear otra zona otro espacio marítimo con una una un espacio marítimo ad hoc que vamos a acordar cuáles son los derechos de los estados en esa zona pero es separada del concepto es más vamos a pensar en el concepto de que la plataforma continental sea redefinida desde el punto de vista jurídico para incluir la totalidad del margen continental entonces la vamos a llamar en el derecho plataforma continental pero realmente en la práctica estamos hablando de la prolongación natural del territorio del estado para incorporar la totalidad del margen continental bueno esta discusión se llevó a cabo desde la primera sesión en Nueva York esa es una fotografía que se tomó durante la primer sesión en Nueva York de la conferencia en diciembre de 1973 para esta este momento en 1975 la plataforma continental ya crece a 200 millas pero pero se habla de la extensión de el el punto el límite exterior del margen continental sin definirlo sin definir cómo vamos a llegar a definir ese margen continental en otras palabras hay dos fórmulas incorporadas desde muy temprano en 1975 en en la tercera conferencia sobre el derecho del mar llega automáticamente hasta las 200 millas pero podría extenderse más allá de las 200 millas mientras la extensión del margen continental lo permite la siguiente es en 1976 en donde ya se se le da más cuerpo a la definición y empieza a decirse cómo se plantean los estados cómo vamos a extender esta plataforma cuáles son las fórmulas técnicas cuáles son las restricciones cómo vamos a llegar a ese balance y en junio de 1977 se le ocurre a los delegados preguntarse cómo qué qué significan todas estas fórmulas que estamos discutiendo qué quiere decir esto bueno pues el segundo grupo de trabajo de la negociación de la conferencia le encargó a la secretaría en junio de 1977 que hiciera un estudio global y ese la secretaría tomó la solicitud y desde luego empezó a trabajar para resolver ese problema y le dio el trabajo en junio de 1977 a uno de los laboratorios más famosos más prestigiados en el mundo entero sobre geología y geofísica marina sobre batimetría que es el instituto de la Mont Doherty que trabaja desde como parte desde la universidad de Columbia en Nueva York todavía hasta la fecha ellos son uno entre varios centros mundiales que tienen la cantidad más grande de estudios batimétricos pero recuerden que esta solicitud se le está haciendo a ellos en 1977 y en 1977 la base de datos que existe es limitada y son solamente levantamientos monoas entonces ellos llegan a la conclusión terminan su estudio en 1978 este es el nombre de este mapa y yo quiero destacar aquí dos cosas importantes que ustedes van a ver por primera vez desde 1978 ya se ya se contempla la extensión de la plataforma continental a partir de Galápagos si ustedes ven en este mapa la parte derecha del mapa van a ver que ya las Islas Galápagos tanto al norte como al sur proyectan plataforma continental extendida o sea esto que estamos haciendo ahora no es nuevo no es nuevo no estamos inventando algo que no había sido reconocido antes o sea todas esas áreas sombreadas que ustedes ven más allá de las 200 millas vean por ejemplo la bahía de Bengal al sur de Sri Lanka al sur de la India al sur de Myanmar al oeste de las Islas Andaman vean la plataforma de Mozambique la plataforma de Madagascar está Sudáfrica Namibia Brasil todas esas regiones tienen áreas sombreadas existe un poquito de énfasis en ciertas áreas como es el Atlántico canadiense y americano o el pacífico canadiense y americano al fin y al cabo es donde había más datos en aquella época se habían llevado a cabo más levantamientos pero me parece muy importante señalar que ya desde aquella época se había identificado durante la tercera conferencia esto bueno este fue el esfuerzo que se hizo este es un mapa incompleto después hubo un estudio que se llevó a cabo por la organización por la COI la Comisión Oceanográfica Internacional y lo criticó terriblemente ellos dicen esto es incompleto esto no tiene suficientes datos un año después se hace una crítica muy grande de esto pero este mapa tuvo un valor muy grande y es que este mapa fue el único mapa que quedó distribuido entre las delegaciones como un documento oficial ustedes ven el L98 quiere decir que es un en la cabeza de esta transparencia quiere decir que es un documento de circulación limitada que no es un documento abierto al público en general sino a los participantes de las conferencias entonces conferencia 62 es la conferencia sobre el derecho del mar y el documento es un documento de distribución limitada este fue el único mapa que tuvieron las delegaciones a lo largo de la tercera conferencia sobre el derecho del mar o sea el año siguiente se le critica pero nadie dice si este no es el mapa bueno vamos a preparar otro mejor y todavía hay una consecuencia más grande acerca de la preparación de este mapa ellos predicen la secretaría de naciones unidas la conferencia se queda y las delegaciones se quedan con el argumento de que como resultado de las disposiciones que estaban propuestas hasta ese momento habría solamente 35 presentaciones nacionales yo les voy a pedir de la manera más atenta que recuerden este número 35 había 35 países con 35 presentaciones que extenderían más allá de las 200 millas su plataforma continental bueno esto continúa en 1980 ya se produce el primer borrador completo del artículo 76 en mi opinión el artículo más complejo en todas las convenciones de derecho internacional que yo he podido ver en mi vida es terriblemente complejo tan complejo que yo todavía he encontrado a profesores de derecho internacional del mar en universidades alrededor del mundo seguir diciendo que la plataforma continental se puede extender hasta 350 millas por ejemplo o que automáticamente las fórmulas pueden llegar a esa distancia o que esa es la restricción absoluta del caso bueno eso no es así eso no es así y las directrices científicas y técnicas y el manual de la de las Naciones Unidas estuvo diseñado específicamente para borrar cualquier malentendido que pudiera haber en relación con la con la extensión de la plataforma continental entonces el régimen jurídico de la plataforma continental después de 1980 hubo solamente cambios editoriales y aquí hay que mencionar no solamente la parte 6 y el artículo 76 que define los límites sino el anexo 2 que define las funciones de la comisión de límites de la plataforma continental y sobre todo el acta final de la tercera conferencia en donde hay una declaración de entendimiento de una técnica que de acuerdo a algunos solamente se puede aplicar en la parte sur de la Bahía de Bengal y de acuerdo al entendimiento de otros en otras partes del mundo pudiera también aplicarse en otras partes del mundo no voy a entrar en esa en esa discusión quiero decir que cuando se terminó esta convención el presidente de la conferencia que era el embajador Tommy Co de Singapur dijo con mucho orgullo señores estos son los grandes logros de la convención esto es esto es lo que está diciendo al final de que todo después de 10 años de trabajo el presidente de la conferencia está diciendo bueno ¿qué logramos? logramos obtener límites con certidumbre con certeza universalmente aceptados para el mar territorial la zona contigua la zona económica exclusiva hasta las famosas 200 millas que ustedes nos dieron y la plataforma continental también reconoce al patrimonio común de la humanidad eso quiere decir las áreas más allá de jurisdicción nacional más allá de las plataformas continentales extendidas y también habla de la distribución de ingresos obtenidos de la plataforma continental más allá de las 200 millas el artículo 82 que vamos a comentar después y cómo nos vamos a distribuir los beneficios que se han de obtener de la explotación de todos nuestros recursos voy a hablar de dos artículos el artículo 76 y el artículo 82 para propósitos del ejercicio que está llevando a cabo Ecuador en su presentación conjunta parcial la primera con Costa Rica y el artículo 82 sobre pagos y contribuciones porque es algo que la cancillería y el gobierno de Ecuador la Armada tiene que tomar en cuenta en tanto que todos aquellos países que hacemos y preparamos y que recibimos recomendaciones para extender la plataforma continental tenemos la obligación de preparar legislación no es un proyecto inmediato de urgencia pero es un proyecto que de cualquier manera tiene que tenerse en mente como parte del paquete completo de derechos y obligaciones ante la Comisión ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar bueno primero que nada decir que el artículo 76 ya se a pesar de que estamos hablando de la plataforma continental ya esta es una construcción jurídica en el artículo 76 esta plataforma continental ya no tiene nada que ver con la plataforma continental de finales del siglo XIX y que llegó hasta 1958 está diciendo de hecho la plataforma continental jurídica incluye hasta el borde exterior del margen continental ya sea hasta una distancia de 200 millas o en los casos donde el borde exterior vaya más allá hasta la extensión completa del margen continental bueno el artículo 76 es muy complejo y no tengo ni el tiempo ni los elementos para discutirlo en detalle desde el punto de vista técnico simplemente quiero decir que existen cuatro reglas dos fórmulas y dos restricciones las dos fórmulas son llegar hasta el pie del talud más 60 millas o hasta el pie del talud hasta donde el espesor del sedimento alcance 1% de la distancia desde ese pie talud en el caso de Costa Rica y Ecuador en la margen continental del pacífico realmente no existe el espesor de sedimento suficiente para justificar la extensión más allá de las 200 millas pero lo que sí tenemos a partir de las cordilleras de Carnegie y de Cocos son la extensión de la plataforma continental a partir del pie del talud más una distancia de 60 millas marinas yo prefiero llamarles millas náuticas pero la convención les llama millas marinas ahí prevalecieron los juristas sobre los hidrógrafos y los marinos las dos restricciones que se aplican a lo que está en las 60 millas marinas a partir del pie del talud continental son dos restricciones las 350 millas náuticas o la isóbata de 2.500 más 100 millas marinas en estas dos restricciones lo mismo nuestra restricción para usar la que nos más nos es más útil son las 350 millas náuticas desde las líneas de base y voy a aprovechar esta oportunidad para decirles por qué fue un gran acierto el hecho de que los gobiernos de Costa Rica y Ecuador se pusieran de acuerdo para hacer una presentación conjunta y una de las virtudes más grandes de ese acuerdo es el hecho de que cuando se presenta se hace la presentación de límites el pie del talud es el pie del talud que comparten los dos países en ese sentido no hay un pie del talud de uno o de otro sino que el límite exterior es construido con el conjunto de ambos y lo mismo pasa con la línea de restricciones de 350 millas esto aquí quiere decir que la presentación tiene un límite de 350 millas no determinado exclusivamente a partir de las líneas Galápagos o exclusivamente a partir de las líneas de Cocos o a partir del territorio continental del Ecuador o de Costa Rica sino el límite conjunto de todo el territorio nacional de 350 millas y esa distancia cubre la totalidad del espacio marítimo ubicado en la margen sur este de la isla de Cocos y la margen noreste noreste de la cordillera de Carmen bueno pasemos ahora a decirles cuál es el mandato de la comisión esta es una de nuestras sesiones en Nueva York el presidente se siente en el centro enfrente en esta ocasión era el señor Aguosica de Nigeria su servidor está con el traje azul a la izquierda casi hasta el frente son los 21 miembros que participan en las discusiones que llevamos a cabo y el mandato de la comisión es el examinar los datos que presenta el estado a través de sus comisiones y producir recomendaciones que los estados van a examinar también es la de prestar asesoramiento científico y técnico si lo solicita el estado como en este caso que su servidor tiene el privilegio y el honor de trabajar con ustedes se han recibido hasta principios de este año ahorita con la pandemia no tengo una actualización de lo que está pasando ya lo revisaremos por lo menos 85 presentaciones más 7 revisadas esto hace un total de 92 presentaciones hasta este momento se acuerdan que dejamos la tarea pendiente de recordar aquel famoso mapa de 1977 que se entregó en 78 cuántas presentaciones se predijo que había máximo 35 ese fue el número mágico que se había dado bueno ya vamos en 92 y y y todavía va a haber muchas más hay países que no o no han o que ratificaron la convención después o que hicieron presentaciones parciales o en los que hay una disputa de por medio y todavía van a preparar una presentación parcial o no son estados partes de la convención pero están preparando presentaciones el caso de de Estados Unidos de América por ejemplo es un país que tiene un equipo en pie si ustedes buscan en internet está preparando sus presentaciones para que el momento en que se haga estado parte de la convención sobre el derecho del mar el día siguiente están presentando también sus presentaciones en diversas partes del mundo Pacífico Atlántico y otras regiones entre esas 92 presentaciones que son las 85 más las 7 revisadas hay 41 presentaciones parciales y 8 conjuntas como las de ustedes estos son los estados que han hecho presentaciones ante la comisión de límites son 85 presentaciones y 8 no 7 revisadas efectivamente son 7 revisadas entonces este es el total de todas las presentaciones que ya se hicieron hasta el momento voy a dejar este mapa en este momento aquí esto que quiere decir que Costa Rica todavía no está incluido ahí que Ecuador todavía no está incluido ahí pero en el momento en que entregamos la presentación el mapa cambia de color para nuestros dos países cuáles son las presentaciones de las que podemos ganar experiencia cuáles son las presentaciones que debemos de estudiar desde luego tenemos que estudiarlas todas pero prestarle particular atención al mecanismo que tiene la comisión para considerar presentaciones conjuntas son a estas ocho la presentación conjunta de Francia Irlandia España y el Reino Unido la de Mauricio y Sigeles la presentación de los Estados Federados de Micronesia Papa Nueva Guinea y las Islas Salomón la de Malasia y Vietnam desgraciadamente está hecha en una zona de alta disputa y no ha sido considerada lo mismo está ya siendo considerada en este caso efectivamente si está siendo considerada la presentación conjunta de Francia y Sudáfrica también hay la presentación conjunta de Tuvalu Francia y Nueva Zelanda la de Cabo Verde y varios países africanos y finalmente la de en el Pacífico del Oeste en el en África del Oeste perdón la presentación conjunta entre las repúblicas de Benin y la República Togoles estas son ocho presentaciones que nosotros debemos de analizar con mucho cuidado ya existen recomendaciones para la presentación número 6 para la presentación número 14 para la presentación número 32 entonces tenemos tres presentaciones que ya tienen recomendaciones y que nos pueden servir de guía para obtener información de cómo funciona la comisión y cómo funcionan los estados cuando hay el análisis de presentación continua ustedes recordarán que la comisión de límites de la plataforma continental tiene dos dos mandatos uno es el de recibir las presentaciones analizarlas considerarlas y mandarle recomendaciones a los estados en relación con el límite la otra el segundo mandato es el de dar asesoramiento a los estados ribereños y en este caso este es el número estos son los miembros de la comisión hasta los 20 años de la comisión en donde ustedes ven qué miembros de la comisión han otorgado mayor número de asesoramiento a estados y tenemos a nuestro colega Harald Brecke de Noruega a su servidor después a Carl Hins de Alemania que en paz descanse a Walter Roy de Francia y a Philip Simmons de Australia como cuatro de los cinco de los miembros que más asesoramiento han dado de manera internacional aquí hay una diferencia muy grande entre varios de estos asesoramientos en el caso de Roest de Francia está haciendo asesoramiento respecto de presentaciones parciales francesas son exclusivamente francesas o sea la totalidad de esa columna está hecha a través de presentaciones francesas o presentaciones francesas conjuntas con otro con otro estado en el caso de Harald Brecke Harald Brecke trabajó con la autoridad las organizaciones nacionales noruegas para que como parte de un proyecto de ayuda internacional financiaran su desempeño para asesorar a estados en vías de desarrollo entonces es el que tiene la columna más grande porque lo estaban patrocinando los propios noruegos como parte de su programa de ayuda internacional en el caso de Philip Simmons de Australia es una persona que trabajó particularmente no solo en la presentación australiana sino en varias presentaciones en el pacífico del sur es una persona que se extendió a trabajar con los estados colaborando y asesorando a países isleños particularmente pequeños en el pacífico y también era parte del gobierno de Australia aquí las dos personas que trabajan de manera independiente a los que como en este caso trabajaron con los estados rigurosamente como lo dice la convención en donde los estados los contratan y les pagan por dar sus servicios fueron su servidor Galo Carrera y el doctor Karl Hins que en paz descanse de Alemania ese hombre siempre fue una enciclopedia y uno de los mejores miembros de la comisión con una reputación científica impecable con el que tuve el privilegio de trabajar durante muchos años y trabajamos en ocasiones como socios no digo socios comerciales sino como compañeros en la preparación de varias presentaciones bueno ya estoy en las últimas etapas de la de la conferencia simplemente para hacer referencia al artículo 82 donde el estado libereño va a tener que hacer pagos en especie o en otra forma en relación con los 200 los recursos que sean extraídos más allá de las 200 millas en el suelo y en el subsuelo esto es importante y los pagos como dice en el párrafo 4 se harán en relación con ya sea pagos o contribuciones se van a efectuar por medio de la autoridad internacional de los fondos marinos en Jamaica queda mucho por negociar la implementación de esto todavía con ese motivo la autoridad internacional de fondos marinos invitó a varios de nosotros yo ese es el reporte hecho por la autoridad yo soy la tercera persona de izquierda o derecha en esa fotografía en donde esa fue una reunión que se llevó a cabo en Beijing en 2012 en donde empezamos a tratar de crear un modelo de contrato entre la autoridad y los estados para facilitar los pagos en contribuciones o en efectivo para que los estados puedan llevar a cabo su cumplimiento de las normas en el artículo 82 pero es algo que todavía está en progreso de preparación y es algo que todavía no está actualizado es algo que no está terminado todavía que hay varios elementos de interpretación de negociación en donde Ecuador podría empezar a pensar en cuidar sus intereses nacionales y participar o preparar capacitar personal para que participe en este tipo de actividades en donde pueda contribuir con sus puntos de vista a la interpretación y a la implementación del artículo 82 y con eso quiero decirles que esta historia este peregrinar desde finales del siglo 19 hasta 2021 ya llevamos siglo y casi 130 años de peregrinar en la plataforma continental nos encontramos ahora con este resto y heredamos toda esta rica tradición jurídica científica que nos permite completar un proyecto de importancia histórica para Ecuador para Costa Rica en su presentación conjunta y que no representa más que el principio del trabajo para Ecuador Ecuador a diferencia de otros países tiene la bendición de poder extender su plataforma continental no sólo en la parte norte de la cordillera de Carnegie sino en la parte norte de la cordillera de Cocos y la parte sur de la cordillera de Carnegie así mismo eso es trabajo que todavía queda pendiente en donde la capacitación que estamos llevando a cabo el ejercicio que estamos llevando a cabo va a tener que repetirse en por lo menos una o dos presentaciones que tendrán que prepararse subsecuentemente en un futuro no muy lejano entonces estamos apenas empezando con la primer presentación parcial conjunta y quiero agradecer una vez más dos cosas primero el privilegio de haberme invitado a dar esta presentación y número dos el privilegio de trabajar con ustedes con Costa Rica y con Ecuador en uno de los misiones históricas que van a quedar como herencia al patrimonio cultural de recursos naturales y político para sus países en el futuro muchas gracias estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta que pudieran tener muchas gracias agradecemos la brillante exposición del señor cónsul Galo Carrera a continuación damos la palabra a la señora embajadora María Gabriela Troya yo quería expresar mis felicitaciones muy sinceras al doctor Carrera esta ha sido una cátedra ha demostrado su experiencia ha sido demostrada hoy día la contribución que usted va a hacer al Ecuador durante esta presentación como usted sabe el Ecuador tiene una vocación marítima hemos tenido algunos expertos ecuatorianos y el Ecuador ha liderado desde la cancillería la temática muy inicialmente participamos en todas las discusiones de la convención recuerdo puedo recordar al embajador Valencia muy famoso el embajador Diego Paredes es decir la cancillería ha seguido la evolución del derecho del mar fuimos parte como ustedes saben de la declaración de Santiago y a través de todo lo que usted nos ha compartido hoy día yo creo que puedo tomar en nombre de las personas de cancillería que estamos trabajando hemos escuchado con mucha atención sus sabios consejos sus alertas y su explicación tan docta como me permití decir hace un momento finalmente quería hacer un pequeño anuncio que próximamente en el sentido como les decía de tener esta vocación marítima cancillería va a ser un concurso de fotografía un concurso de fotografía que se va a denominar el ecuador mira al mar porque vamos a tener con esta nueva extensión cinco veces más territorio marítimo que territorio terrestre así que nuevamente mi agradecimiento doctor Carrera y mi reconocimiento por su por su docta exposición muchas gracias nuevamente capitán contra el gigante medio señor consultor procedemos con el espacio de preguntas señor consultor la primera pregunta es ¿cuál sería el desafío más importante que enfrentaría Ecuador y Costa Rica al hacer una presentación conjunta? tiene que resistir la prueba del tiempo tenemos que hacer una así como la música tiene su momento de reconocimiento cuando recién sale y la conocemos y la apreciamos y la llegamos a bailarla o simplemente llegamos a admirarla pues con el tiempo no toda esa música sigue prevaleciendo como la mejor o la más bonita y sin embargo hay otra música que hoy en día llamamos música clásica y que va desde los inicios culturales de la música hasta el siglo XXI hoy ya hay música clásica que se hizo este siglo que pasando por todos los siglos la llamamos clásica porque trasciende el tiempo porque nos da algo tan importante que va a trascender el momento en el que se hizo para nosotros la presentación la preparación de esta presentación es un reto grandísimo este es un tema muchísimo más amplio que el que yo pueda votar aunque ya haya alargado esta presentación todo lo que he hecho uno de los elementos que yo mencioné en mi conferencia es que había ya por lo menos 85 presentaciones hasta principios de este año y todo ese ese número tiene que ajustarse que había siete otras presentaciones revisadas esto ha sido un resultado de 92 bueno la comisión de límites de la plataforma continental ha considerado solamente algunas decenas de ellas 35 30 y tantas recomendaciones tengo que ajustar ese número a la época actual con la pandemia es un poquito difícil saber que que sea que se ha adoptado recientemente yo sé que la comisión no se está reuniendo en varias sesiones que ya tenía este año y no sabemos cuándo volverá a reunirse pero qué quiere decir esto que si estamos en 35 y hay 92 esta presentación a pesar de que se entregue este año o principios del siguiente no va a ser considerada inmediatamente hay un número muy grande de presentaciones que le anteceden que vamos a tener que esperar 10 años 15 años no sabemos cuánto dependiendo del volumen de trabajo que pueda descargar la comisión dependiendo de la dificultad de las presentaciones dependiendo de las interacciones que tenga la comisión con los estados que están haciendo presentaciones esto puede durar 10 años 15 años puede ser hasta 20 años antes de que llegue a la consideración ¿qué quiere decir esto? que si fuera música tendría que ser clásica quiere decir que tiene que estar independientemente de cuándo sea revisada y considerada por la comisión de límites de la plataforma continental suficientemente fundamentada para que pueda defenderse sola no ahora con los datos que tenemos ahorita ni con el conocimiento que tenemos ahorita sino dos décadas adelante cuando haya muchísimo más datos cuando hay una mejor interpretación de muchos aspectos científicos sobre el fondo marino quiere decir que esta presentación tiene que fundamentarse a sí misma como una clásica y que dos décadas a partir de ahora o una década a partir de ahora no haya necesidad de volver a capacitar al personal no haya necesidad de volver a decir bueno es que se nos olvidó esto y no hicimos bien esto otro o podemos que sea una cuestión opcional si la queremos enmendar porque creemos que puede fortalecerse esa es una decisión que puede acordarse por los dos países por Ecuador y por Costa Rica pero no tiene nuestra misión es la de que no sea una necesidad que tenga que enmendarse para apoyarla porque no está suficientemente apoyada en este momento el reto más grande es la prueba del tiempo que la presentación que estamos haciendo ahora tenga los mejores datos tenga los mejores justificaciones geofísicas y geológicas de tal manera que nos permita dejarla que se defienda sola a partir de este momento hasta que llegue a la consideración de la comisión no sabemos cuántos de nosotros vamos a estar disponibles de aquí a 10 años o a 20 años todos nos movemos todos cambiamos yo estoy seguro que muchos de ustedes van a promoverse en su carrera profesional a otras posiciones en mucho menos de una década luego entonces alguien en este grupo va a tener que tomar la estafeta como una carrera de relevos y estoy hablando de la generación de jóvenes que nos están acompañando el día de hoy no necesariamente a los que ya están en las posiciones de mando y de responsabilidad sino aquellos que dentro de 10 años que van a recordar esta conferencia y van a decir en esa conferencia me dijeron que esa estafeta me podía llegar a mis manos y en ese momento tomo la responsabilidad de prepararme de estudiar de seguir a los compañeros que han sido mejor capacitados en ser entrenado por mis mayores por mis superiores para poder defender los intereses nacionales como se hizo en ese como se preparó en ese momento yo soy parte de la memoria institucional que va a defender los intereses de mi país en el futuro y por ello me interesa conocer este tema mejor que nada entonces hay una cadena hay una cadena desde los mandos más altos en este momento hasta los que están de recién ingreso hasta en universidades para decir yo me voy a enamorar de este tema yo no sé ustedes yo soy casado he tenido la oportunidad de ser este feliz en mi vida personal pero quiero decirles que esta es una decisión básicamente igual es enamorarse con un tema estar loco por ese tema vivir con ese tema y creer que uno va a crecer con ese tema el resto de su vida y no lo va a dejar independientemente de la posición que tenga en la vida del trabajo que tenga y como lo muevan uno yo conozco gente que se ha enamorado del tema del derecho del mar y de la plataforma continental y que va a seguir trabajando en eso independientemente de dónde y a dónde vaya en su vida y van a seguir produciendo académicamente institucionalmente documentos que van a servirle al país pero más importante que cualquier cosa es transmitir el conocimiento y formar los cuadros detrás de ellos que le permitan dar continuidad al tema en el futuro eso es eso es crucial que no haya una ruptura epistemológica de conocimiento en lo que se refiere a una generación y la que sigue ha pasado que en países esa esa ruptura ocurre que las gentes que sabían se retiran y no hubo la oportunidad de capacitar aquellos que les pudieran seguir eso no puede pasar en ningún país del mundo y yo recomiendo que no ocurra en Ecuador y en ese sentido pues disculpen por la pregunta la respuesta larga la pregunta corta pero en el fondo se trata de resistir la prueba del tiempo y eso se hace con la calidad de la presentación que estamos preparando pero también formando los cuadros a futuro que van a darle seguimiento a este tema muchas gracias siguiente pregunta siendo la exploración marina profunda una actividad tan restrictiva en términos tecnológicos y económicos que opciones tendríamos como nación al solicitar dicha extensión me parece que forzosamente existen negociaciones con empresas multinacionales G8 que generalmente se llevan el mayor beneficio del negocio pues parece que el asunto de fondo es minería ¿existe algún antecedente de referencia de explotación de minería profunda? Pregunta interesantísima y estoy en profundo y fundamental desacuerdo con la premisa con la que está siendo formulada y voy a explicar por qué no está mal formada la pregunta simplemente ahora a lo largo de las últimas décadas ha cambiado la premisa fundamental de tal manera que nos debe dar otra dimensión y voy a explicar la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar nace en el contexto de la guerra fría en la década de los 60 y sobre todo con un discurso que dio el embajador Árvir Pardo de Malta en 1967 acerca de la riqueza de los océanos la riqueza mineral de los océanos bueno, bueno, bueno eso fue 1967 y bajo esa premisa hicimos una cantidad de trabajos y el diseño de la convención sobre el derecho del mar la autoridad internacional de fondos marinos durante la última década hemos averiguado que quizás quizás dependiendo de la región la riqueza más importante en la plataforma continental extendida no son los minerales no son los minerales son los recursos genéticos a los que tiene derecho un estado porque ustedes recordarán que la plataforma continental le da derechos exclusivos de exploración y explotación sobre los recursos vivos y no vivos depositados en el suelo y en el subsuelo marino entiendo que en el subsuelo marino estamos hablando de no solamente nódulos polimetálicos o cortezas de cobalto sino de enorme potencial genético en donde Ecuador tendría la jurisdicción exclusiva de explorar y explotar esos recursos y hay instancias en donde podría demostrarse que el descubrimiento de un material genético puede dar lugar a la creación de una vacuna a la creación de un compuesto biológico a la creación de elementos químicos la biotecnología hoy en día no anticipamos en la tercera conferencia sobre el derecho del mar esos recursos esa investigación es mucho más puntual no se trata de una exploración y explotación extractiva tan grande como lo requiere la minería marina yo quiero que piensen más allá pero mucho más allá de explotación minera cuando hablamos de la exploración explotación de recursos en la plataforma continental extendida incluye también todas las especies genéticas que existen en el fondo marino y apenas estamos empezando a trabajar en esa área ahora en cuanto a la exploración y la explotación de recursos minerales es una posibilidad todavía existen oportunidades de primero antes de empezar a hablar de explotación uno de los retos más importantes para nuestros países es el de hacer un inventario de recursos naturales en esa zona así como lo hacemos en tierra firme y saber que en un territorio es deseable y es quizás más redituable dedicarlo a la agricultura si hablamos de tierra firme y luego también podemos declarar una zona protegida para preservar el medio ambiente marino y luego podemos designar otra área para usos industriales bueno ese desarrollo sustentable del que hemos hablado tanto tiene que extrapolarse a nuestros espacios marítimos también ecuador ya ha dado una lección al mundo de lo que significa proteger a las islas galápagos por ejemplo antes de que otros países empezaran a hablar de zonas protegidas ecuador ya había dado un ejemplo del tipo de protección que podría llevarse a cabo de las maravillas que se encontró desde charles darwin hasta hasta el siglo 21 luego entonces yo creo que ese manejo sustentable así como se habla del manejo sustentable del territorio continental nacional tiene que extrapolarse a los espacios marinos y decir esta puede ser una zona de pesca esta puede ser una zona de exploración de explotación de recursos petroleros esta puede ser una zona de minería y esta puede ser una zona de preservación del medio ambiente marino la explotación de minerales no es inmediata no podemos juzgar que hoy en día Ecuador y muchos otros países en el mundo no tienen la habilidad para extraer recursos minerales del fondo marino la verdad es que nadie los tiene hay unos que han avanzado más en ese territorio pero realmente lo que se está haciendo hoy en día es exploración el objetivo para Ecuador y para muchos países es simplemente empezar a decir que tenemos hacer un inventario de recursos naturales que va desde la biología hasta la geografía hasta la batimetría a la geología en la totalidad es todavía existe muchísima investigación científica por hacer y conocimiento que adquirir antes de empezar a explotar minerales por otra parte los minerales en sí mismos ahorita todavía son baratos en tierra si usted saca un kilo de manganeso en tierra es muchísimo más barato que un kilo de manganeso a tres mil metros de profundidad en el mar luego entonces todavía falta esta es una inversión a futuro para el Ecuador no es algo que va a impactar nuestro producto interno bruto durante la siguiente década pero así como ustedes utilizan sus coches y utilizan sus celulares y necesitan tierras raras para hablar en el celular y todo eso los recursos minerales en tierra van a ser sometidos a mayor presión económica eso va a elevar su costo cuando ese costo se eleva por el otro lado la disponibilidad de recursos minerales en el mar empieza a dar una salida al mercado para no dejar que aquellos precios se disparen y que por otra parte los minerales en el en el fondo marino pueda ser rentable obtenerlos estamos hablando no de 10 años estamos hablando del futuro de las generaciones pero si alguien está diciendo bueno esto ya es de aquí a 10 años yo me olvido y de aquí a 10 años me hablan por teléfono para recordarme de esta conferencia pues están realmente perdidos realmente están cometiendo un error muy grave porque para poder llegar de aquí a 10 o 20 años para llegar a explotar un recurso mineral o un recurso genético o un recurso o administrar esa zona hay que tener todo un inventario de recursos en ese momento hay que tener la capacidad humana y de infraestructura oceanográfica que nos permita tener acceso a ese espacio ¿de qué me sirve tener ese espacio si ni siquiera puedo navegar o tengo la multitud de buques oceanográficos que son capaces de darme la verdadera derechos o sea una cosa es la ley en papel declarar que la comisión de límites nos dé las recomendaciones y nos diga si ese es tanto Costa Rica como Ecuador pueden extender su plataforma continental en esa región tal y como lo dice la presentación y otra cosa es efectivamente ejercer el derecho de hacerlo y aprovechar y estudiar qué es lo que está en ese lugar entonces antes de que salga el primer kilo de minerales o el primer recurso genético lo que tenemos que hacer es un estudio de cuáles son las prioridades cuál es la planeación que vamos a llevar a cabo de tal manera que esto no sea algo que pueda ser aprovechado por una generación de ecuatorianos sino por todas las generaciones de ecuatorianos que quedan por delante muchas gracias es visible que la Convemar establece lineamientos tomando como referencia márgenes continentales pasivos y muy poco para márgenes continentales activos ¿cree usted conveniente que se haga una acotación respecto a este tema? no, no es necesario no es necesario ya ha habido esta no es la primera presentación que se hace en márgenes no pasivas al contrario o sea si ustedes ven por ejemplo la presentación de Barbados la presentación de Barbados se hace justo entre la colindancia entre la placa de Caribe y y y y y el Atlántico también recuerden que ya ha habido una serie de presentaciones por parte de Japón Australia Nueva Zelanda países isleños en en el Pacífico existe toda una serie de precedentes muy importantes para poder extrapolar las normas jurídicas establecidas en el artículo 76 a la margen de las islas Galápago y de la isla de Coco respectivamente de Ecuador y Costa Rica no hay no hay necesidad de 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 cambiar la legislación y no sería viable también políticamente el pensar en enmendar la convención realmente ya la comisión a través yo tuve el privilegio su servidor tuvo el privilegio de ser el presidente de la comité editorial que produjo las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la de la comisión cuando preparamos las directrices científicas y técnicas y el manual de capacitación está tomado en cuenta que estuviera podíamos haber trabajado con márgenes continentales activas ya en ese ya en desde esa ocasión sabíamos que lo que habían considerado nuestros antecesores en los 70 y durante la tercera conferencia sobre el derecho del mar era solamente parte de la historia que esto todavía podía extenderse a márgenes continentales con una variedad tectónica muchísimo más amplia que la que ellos habían reconocido recuerden ustedes que aquí hay un poco un sesgo de plataforma continental la plataforma continental nace particularmente por ese levantamiento que se hizo en varias partes del mundo a finales del siglo XIX pero la mayor cantidad de investigación sobre la plataforma continental que llevaron a cabo instituciones particularmente norteamericanas fue en el Atlántico en la costa de Nueva York en la costa de los estados del este de Estados Unidos en la plataforma de Blake y en el Golfo de México o sea había intereses de por medio de querer entender la plataforma continental y los datos que estaban disponibles desde ese punto de vista de esa plataforma pasiva otros estados también lo vieron de esa manera entonces había menos datos con respecto a plataformas márgenes activas pero eso no quiere decir que no fueron consideradas por la comisión y las directrices científicas y técnicas así lo así así lo acreditan y Ecuador y Costa Rica no tienen nada que temer en cuanto a que su margen no es pasiva para poder extender la plataforma continental gracias en nombre de todos los que hacemos la DGEIN expresamos nuestro más profundo agradecimiento al doctor Carrera por su participación en el cuadragésimo tercer aniversario de la DGEIN y esperamos que contenúe sus éxitos en su trayectoria profesional a continuación damos las palabras al señor contraalmirante John Merlo León señor director general de intereses marítimos estimado galo señor embajadora María Gabriel Latroya almirante Gines señores almirantes del servicio activo y pasivo señores directivos profesores docentes alumnos de las diferentes universidades con las que la armada del ecuador tiene su relación o que se encuentran en el perfil costanero y que dependen de esta actividad quiero agradecerle a usted señor galo carrera por esta brillante exposición comprometernos como dirección general de intereses marítimos a seguir trabajando de forma denodada hoy con la cancillería y con usted para hacer una presentación óptima como usted bien lo ha manifestado de esta extensión de la plataforma continental agradecerles por su presencia por celebrar con nosotros este nuevo aniversario y desearles muchos éxitos en la continuación de este día muchas gracias por su participación de esta manera damos por finalizado el webinar sobre el proceso de la aplicación del artículo 76 de la COMPEMAR para la extensión de la plataforma continental no sin antes dejar de mencionar la importancia y el verdadero valor del mar que radica en la mayor o menor capacidad que tiene nuestro pueblo en aprovechar a través de su uso las múltiples facilidades que el mar brinda para el accionar político económico cultural social y militar agradecemos la participación del señor galo carrera autoridades presentes señores oficiales almirantes señores oficiales tripulantes servidores públicos y público en general que nos acompañaron en este evento de aniversario de la dirección general de intereses marítimos muchas gracias y buenos días